Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey Ay, lo que en otra perdí Ay, lo que en otra perdí Ay, lo que en otra perdí Desde que no vimo Piensé en cómo nos comimo Ay, lo que en tickets Exまず dividimos Cada cuerpo en su camino En la alfombra aún esta Las manchas de vino, ¿dónde está ese que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno, no lo tomes por cumplido Es que yo soy un, es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero ir contigo Mami, te voy a dar hasta que te duela la popola como a Glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a dar limbo Si se ponen cuatro, I go, where'd she go? Ya, mami, dime a ver I wanna be the p*** again Tú tienes Piketty, yo también Yo también Por poco pierdí, te envío un DM Ay Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir Oh, el, 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 el Y ya, el, 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 el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.